Preparé un día mi maleta con dolor, conservando la ilusión de volver con nuestra gente Y me duele ver que te hagan tanto daño, no lo niego, yo te extraño Siempre vives en mi mente, es que mi piel siempre ha tenido tres colores De sol, de mar, de luchadores, por su sangre de valientes Yo no te he olvidado, estoy aquí, a donde yo vaya, vas en mí Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor De haber crecido caminando por tus tierras Porque amarte es mi don, y la mejor bendición que tuve yo Fue nacer en Venezuela Fue nacer en Venezuela De tu lado, pero sin querer hacerlo Te agradezco con mi vida Venezuela No mereces que te hieran, hasta allá de sufrimiento Yo no te he olvidado, estoy aquí, a donde yo vaya, vas en mí Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor De haber crecido caminando por tus tierras Porque amarte es mi don, y la mejor bendición que tuve yo Fue nacer en Venezuela Fue nacer en Venezuela, fue vivir en Venezuela Fue desayunar arepas, fue un café por la mañana Fue en el colegio una malta con una empana de queso Fue pasar todo el receso chalequeando con mis panas Fueron fines de semana visitando tus llanuras Con tus playas, que hermosura, ay que linda que tu eres Es que tienes las mujeres más hermosas del planeta Y que viva la ribera de tu Arauca vibrador Que viva el tío Simón, que viva el doctor Hernández Y cuando esta pesadilla acabe me regreso pa' tu tierra Y te saco hacia adelante, te lo juro por mi madre, mi patria Y aunque estemos en tormenta y situaciones turbulentas Solamente ten en cuenta que Yo no te he olvidado y estoy aquí A donde yo vaya más en mí Tengo alma llanera y tu cuadro en mi corazón Es que no fui yo quien te eligió Simplemente tuve el gran honor De haber crecido caminando por tus tierras Porque amarte ese es mi don Y la mejor bendición que tuve yo Fue nacer en Venezuela Fue nacer en Venezuela Vuelan Fue nacer en Venezuela Fue nacer en Venezuela Gracias por ver el video.